Hicimos acercamiento con el secretario de Turismo a nivel federal, ya había yo pactado con él una visita previo a este tema y está generando un tipo de acciones y efectivamente el senador Almenta a la entrada del teatro nos comentó que había un interés por parte del secretario y con mucho gusto estamos buscando al secretario en lo que ha acordado para dar el seguimiento y si hay una propuesta para el tema. También lo escucharemos. Aún no les haya comprometido ninguna concesión y estaremos muy atentos para ver qué es lo mejor al acuerdo del pueblo y darle paso a esta historia.